Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es miércoles 19 de diciembre de 2018 y estas son las noticias. Tlaxcala mantiene crecimiento en empleo por octavo mes consecutivo, con un total de 102.385 trabajos formales. Se encuentra Hospital General de la Secretaría de Salud preparado para esta temporada decembrina. Supera metas de participación la consulta infantil y juvenil 2018. Se reportaron más de 89.000 participantes. En los deportes continúa el draft de la Liga MX con importantes cambios. Cruz Azul el mejor reforzado. En Información Nacional ratifica a Presidente López Obrador reajuste al gasto de universidades públicas. Y en el mundo, el Papa clama por no mundanizar la Navidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Soy Mario Romero y a nombre de todo este gran equipo y de mi compañera Carla Chomacero, le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede, a que nos acompañe porque le hemos preparado la información más importante, la que usted necesita conocer, de Tlaxcala, México y el mundo. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, 19 grados la temperatura en Tlaxcala capital. Saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos ven a través de Tlaxcala Televisión o también aquellos, ¿por qué no? Aquellos que nos van escuchando a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpa. Un saludo a todo el mundo a través de nuestra página de Facebook. Ahí, como usted lo sabe, recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Antes de ir a las noticias, le quiero dar a propósito de, como parte adicional, mi cuenta en Twitter, arroba noticiasmarior. Ahí, con muchísimo gusto, estoy para servirle. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Con un total de 102 mil 385 empleos formales, el Estado de Tlaxcala mantiene altos niveles de competitividad y una importante atracción para los inversionistas nacionales y extranjeros. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tlaxcala se mantuvo con tendencia de crecimiento en empleo por octavo mes consecutivo, con un total de 102 mil 385 empleos formales al cierre de noviembre. La dependencia indicó que esto representa un crecimiento de 3.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, que registró 98 mil 993 puestos formales. Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la SEDECO, mencionó que en octubre se reportaron 101 mil 974 empleos asegurados en la entidad, lo que representó un incremento de 411 puestos formales en noviembre. El funcionario enfatizó que la industria de la transformación es la que más empleos ha reportado, ya que en octubre se registraron 51 mil 225 empleos asegurados, mientras que en noviembre los puestos de trabajo aumentaron a 51 mil 311. Jorge Luis Vázquez abundó que en este año se registraron 223 millones de dólares en inversión del sector industrial. Además, se concretaron ocho nuevas inversiones y otras empresas expandieron sus operaciones, lo que se traduce en más empleos. También se captaron 22 nuevas inversiones por parte de empresas del sector comercial y de servicios en la entidad, lo que permitió la generación de empleos al tiempo de destacar que esta tendencia consolida a Tlaxcala como una entidad con altos niveles de competitividad y atracción para los inversionistas. Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico señaló que estas cifras de crecimiento impulsan a sectores estratégicos del Estado como el automotriz, químico, textil y turístico, los cuales permiten que existan mejores oportunidades de empleo en Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Para evitar enfermedades respiratorias en esta época invernal, la Secretaría de Salud recomienda consumir alimentos cítricos y verduras, pues estas ayudan a fortalecer las defensas. Para evitar enfermedades respiratorias en esta temporada invernal, la Secretaría de Salud recomienda consumir alimentos cítricos y verduras, pues esto ayuda a mejorar las defensas, informó la directora de la UNEM de Enfermedades Crónicas, Zaira Díaz. Los cambios que tenemos actualmente de temperatura es muy importante mencionarle a la población que es muy bueno consumir alimentos que contengan ricos en vitamina C. ¿A qué me refiero con ello? Alimentos que son cítricos, como la naranja, la mandarina, la guayaba, la fresa, que son ricos en vitamina C. Y algo también de tomar en cuenta es que la mayoría de alimentos que podemos consumir con casca es mucho mejor a tomarnos jugos, por ejemplo, que los jugos después de un tiempo están altamente concentrados en azúcar y eso puede perjudicar en la salud de algunas personas que padecen enfermedades crónicas. Dijo que el consumo de verduras es a libre demanda, pues estas deben estar siempre en los platillos. Agregó que vacunarse es también parte de la prevención. Aquí lo importante, una, y algo es el estar vacunado, que eso es una parte fundamental en estas épocas, sobre todo a pacientes con riesgo, como son pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, el acudir a aplicarse su vacuna. Y la otra, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse de forma adecuada y el consumo importante, como lo mencionaba yo, de vitamina C, de alimentos ricos en vitamina C y sobre todo también de líquidos. Resaltó que con estas medidas evitará que aparezcan enfermedades respiratorias. Recuerde abrigarse ante los cambios de temperatura. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y mire, anuncia el Hospital General de la Secretaría de Salud que se encuentra preparado para atender todos los servicios que se presenten en esta temporada decembrina. Los detalles con mi compañera Altagracia Corona. ¿Cómo estás, Altagracia? A gusto en saludarte. Buenas tardes, Mario. Un saludo al auditorio. Y bien, comentarles que esta temporada decembrina, el Hospital General de la Secretaría de Salud, ubicado en la capital del estado, se encuentra preparado, pues el director Alfredo Adán Pimentel, refirió que cuenta con guardias en los tres turnos, las 24 horas de lunes a domingo, donde van a tener servicios básicos de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecopesteticia, entre otros servicios. Asimismo, dijo que el hospital contará con especialistas para brindar los servicios necesarios, así como auxiliares de diagnóstico, radiología, imagen, tomografía, y también contarán con una ambulancia que estará las 24 horas, así como el laboratorio clínico. Comentarte que nos dijo que los casos más recurrentes son accidentes automovilísticos, quemaduras, intoxicaciones y trastornos emocionales. Por ello, recomendó no manejar en estado de ebriedad, usar el cinturón de seguridad, revisar su automóvil antes de salir, obedecer los señalamientos, no manejar cansado, evitar utilizar el celular mientras conduce, mientras que a las madres de familia les hizo un llamado para que cuiden a los niños, ya que se han presentado quemaduras por líquidos calientes. Esta es mi información, Mario. Alta gracia, muy completo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mediante los fríos, ante los fríos de la temporada, comerciantes de Chautempan esperan un incremento importante en la venta de ropa de invierno antes de que finalice el año. Las bajas temperaturas ya se registran en la mayoría del país, y Tlaxcala no es la excepción. Por lo anterior, la adquisición de ropa de temporada también incrementa en los últimos días de diciembre. El municipio de Chautempan se caracteriza por la diversidad de comercios textiles, Para Paz Romero, las ventas son buenas, pero espera que para los próximos días aumenten. Sientimos que sí, porque ve que en esas fechas como que las personas ya les dan sanguinaldito, un poquito de dinero, y a lo mejor incrementan un poquito ahí las ventas. ¿Y qué es lo que vende usted? ¿Gorros? Ajá, los guantes, los gorros, las bufandas. Por su parte, Araceli Cabrera, comerciante de chamarras, dijo que en estos días las familias buscan ropa que les proteja del frío, por lo que siempre tratan de ofrecer calidad y buen precio. Pues la verdad aquí tenemos ropa para toda la familia, a muy buen precio, que sobre todo es lo que ahorita estamos buscando, y de muy buena calidad. Entonces acá los esperamos con gusto, con la mejor atención que nosotros podemos brindar. Gladys Cabrera señaló que los últimos días de diciembre es cuando se registran repuntes importantes en las ventas. Ahorita generalmente la gente busca por lógica lo de invierno, algo que todo lo abrigador, en este caso suéteres, pants y chamarras, y por lo tanto también, pues yo me imagino que cobijas. Los productos industrializados no son los únicos que registran incrementos. Los artesanales también tienen buena demanda, afirmó Bertín Cuautle. Pues busca los gabanes de lana, las cobijas de lana, que se queme, y ahorita los janguros. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, vamos a nuestra sección de este día, y mire, con la finalidad de orientar a la población sobre los cuidados de la alimentación para este fin de año, Ahora Noticias se acercó a un experto y estas son sus recomendaciones. Las cenas de sembrina son el momento perfecto para que la familia se reúna a compartir no solo amor, sino también exquisitos platillos tradicionales. En esta temporada del año es cuando las amas de casa se lucen cocinando diferentes tipos de comidas y bebidas. No puede faltar el tradicional ponche de frutas. El experto en alimentación, Julio César Ajuach, Zempualteca, nos dice qué podemos consumir y sobre todo, en qué cantidades. En el caso de la guayaba, pues obviamente no puede faltar en el ponche, o incluso la caña también es un alimento rico en vitamina C. Hay que tener en consideración que bueno, finalmente pues son frutas, ¿no? Y si nosotros las sometemos a un proceso de cocción, pues estas aumentan sus niveles de azúcar. Entonces si hacemos un ponche, hay que reducir el uso del azúcar de mesa en el ponche, con la finalidad de que no quede demasiado dulce, no tenga calorías y pueda mantener los beneficios de esas vitaminas y minerales. Sugirió no cocinar por mucho tiempo el ponche, pues deja de ser bueno para la salud, además de que pueda afectar a aquellas personas que tienen enfermedades como diabetes o hipertensión. En este tipo de personas sí hay que tener mucho cuidado en el consumo de estos alimentos, porque pueden elevar sus niveles de azúcar. Para obviamente el ponche de temporada, pues es rico en azúcar, solamente hay que moderar su consumo. Si vamos a comer una pequeña porción, que sea un cuarto de taza, y lo recomendable es que sea por lo menos una vez allí, no más. Y aunque las cenas deben ser ligeras en los días de festejo y ante la variedad de deliciosos platillos, se recomienda comer moderadamente. El punto recae en la cantidad que nosotros consumimos. En el caso del pavo, que es de temporada, normalmente se hornea. No es frito, no es capeado o empanizado. Entonces la técnica de cocción es la adecuada. Hay que reducir un poquito en los ingredientes, en el relleno que luego a veces le colocamos, para poder tener un equilibrio entre la cantidad de proteína, la cantidad de azúcar y la cantidad de energía que nosotros vamos a consumir en ese alimento. Considere que también puede acompañar y equilibrar sus platillos con una ensalada de lechuga, que es una buena fuente de ácido fólico, así como de manzana y arándanos, excelentes en aportación de fibras y antioxidantes. Hay que reducir los ingredientes que sean calóricos. Ejemplo, los arándanos, o si llevan un tipo de crema o aderezo, o reducir el consumo de ese tipo de alimento. La ensalada preferir que lleve bastante cantidad de verdura, frutas, reducir el consumo de pan, va a ser muy importante. Si brindamos algo o si se toma algún tipo de líquido, preferentemente que sea una de fruta natural, donde colocamos azúcar. Y de esa manera ya nosotros vamos a ir equilibrando el consumo de azúcar. Algunos tips que ayudarán a balancear mejor la alimentación en esta época de fiestas son Si tiene posadas o pastorelas, es mejor cenar en casa antes de ir, de tal forma que al llegar no se te antoje todo, y pueda elegir mejor una cosa rica sin abusar de las porciones. Es importante realizar las cinco comidas al día. Recuerde que saltarse comidas para ahorrarse calorías no ayuda. Procura hacer dos buenas colaciones que incluyan verduras, algunas semillas o una pieza de fruta. Si va a tomar alcohol, evita comer cereales o carbohidratos en esa comida. Si le regalan muchos postres y galletas, coma un par y los demás compártalos. Haga ejercicio y así podrá disfrutar lo que coma sin remordimientos, pero con conciencia. Es un reto para su cuerpo, su sentido, su voluntad y su salud. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Jennifer Ortega, Altagracia Corona, Ahora Noticias. Bueno, pues ahí lo tiene. Ya registró usted algunas de estas sugerencias para su cena de Navidad y Año Nuevo. Pues ojalá, ojalá lo más importante es que la disfrute en compañía de la familia, de los amigos, en fin. Estamos de regreso y vamos a la información nacional. Ratifica el presidente López Obrador, reajuste al gasto de universidades públicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que se reajustará el presupuesto a las universidades públicas, por lo que insistió en que se trató de un error la reducción en el gasto para este sector en el presupuesto presentado al TEN-Cogreso de la Unión. Durante su conferencia de prensa matutina con los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo reconoció que se cometió un error en el presupuesto destinado a las universidades, sin embargo, dijo lo importante es rectificar. Por otra parte, el mandatario afirmó que México mantendrá una política migratoria apegada a la defensa y protección a los derechos humanos y a garantizar el derecho al asilo, a recibir un trato justo a todos los migrantes. Diputados de los diversos partidos expresaron su beneplácito por el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar las asignaciones destinadas a las universidades. El coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros, expresó su satisfacción por la expresión que tuvo el presidente de la República en relación con rectificar y revisar las asignaciones presupuestales al sector educativo, en especial a las universidades públicas, las cuales, dijo, merecen un trato especial por lo que representan para los mexicanos. La Guardia Nacional es un instrumento imprescindible para garantizar la seguridad de la población, aseveró el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, exhortó a los legisladores a aprobar esta corporación de seguridad. Advirtió que el gobierno no aceptará que las fuerzas federales destinadas a este organismo operen sin un marco legal. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con senadores para exponer el llamado Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica para buscar impulsar el desarrollo económico de la región, el empleo e inhibir la migración hacia Estados Unidos. En reunión privada con la Junta de Coordinación Política del Senado, expuso que, a diferencia de la iniciativa Mérida, este nuevo acuerdo no tiene un enfoque donde se privilegie el tema de la seguridad, sino las inversiones para reactivar la economía con el llamado Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, así como el sur de México. Destacó los alcances de este primer entendimiento con Estados Unidos. Detalló que afinan aspectos como los montos y la forma de ejecución de los programas que buscan generar empleo en la región. El Senado de la República emitió este miércoles la convocatoria para elegir al Fiscal General de la República. De acuerdo con la Junta de Coordinación Pública, los interesados deberán ser mexicanos por nacimiento, tener 35 años cumplidos al día de la designación, contar con título profesional en derecho con antigüedad mínima de 10 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Además, deberán presentar carta en la que manifiesten su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, currículum, un ensayo sobre los fenómenos delictivos que afectan al país, los elementos del plan de persecución penal que propondrían y cómo usar el marco normativo de la Fiscalía para enfrentar los fenómenos delictivos. 2 de la tarde con 21 minutos y mire, se superan las metas de participación en la consulta infantil y juvenil 2018. La información con mi compañera Diana Zempualteca, quien saludo con mucho gusto. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias, como ya lo señalas, como parte de la consulta infantil y juvenil 2018, se superaron las expectativas en un 100%, pues se contó con una participación de 89.478 niñas, niños y adolescentes, superando en más de 44.000 la diferencia de la meta establecida. Comentarte que pudieron participar niños y adolescentes para contestar diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de su vida diaria para destacar sobre todo sus derechos y obligaciones, además de que, bueno, pues pudieron entender cuáles son los aspectos que están considerados en el desarrollo de diferentes instituciones con la finalidad de resguardar sus derechos. Comentarte que en las diferentes urnas que se instalaron para que se llevara a cabo esta consulta infantil y juvenil, se entregaron boletos a los diferentes rangos de edad con la finalidad de, bueno, pues establecer cuáles son los aspectos de interés de acuerdo a el desarrollo tanto que llevan estudiantil como cognitivo y participando en la comeralia de los participantes durante esta consulta, aún se siguen recabando los datos de las respuestas que dieron estos niños, niñas y adolescentes para que sean entregados a las diferentes instituciones participantes, entre las cuales se encuentran el Instituto Nacional Electoral, la Azcalteca de Elecciones, el Instituto de Educación para los Adultos, la Secretaría de Educación Pública del Estado, también se encuentra el Consejo Nacional y Estatal de Población, quienes, bueno, pues recibirán las respuestas de estos pequeños a más tardar el mes de febrero, donde se podrán establecer políticas públicas que coadyuven al respeto y a la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta es la información. Diana, muy completo, muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Y mire, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó un ajuste al presupuesto de Egresos 2018. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la readecuación del presupuesto de Egresos 2018, al recibir recurso extraordinario superior a los 250 mil pesos como resultado del convenio firmado con el Gobierno del Estado, detalló en entrevista la Presidenta Elizabeth Piedras Martínez. Tenemos signado un convenio justamente con el Gobierno del Estado por enterar en tiempo y formar el impuesto sobre la renta. Derivado de este convenio, bueno, la institución recibe recurso extraordinario, el cual debe ser justamente distribuido. Es una cantidad de 258 mil 890 pesos, lo que nosotros estamos readecuando, derivado, repito, de este convenio por enterar en tiempo y forma el impuesto sobre la renta. Este recurso será destinado para temas de capacitación y mantenimiento a las instalaciones, expresó Piedras Martínez. Y bueno, la finalidad es justamente distribuir en las partidas que la institución, después de una revisión en colegiado, estima pertinente, justo para atender todavía algunas pendientes que tiene el instituto y ciertas actividades. Sobre todo está destinada para, por ejemplo, servicios de capacitación. Nosotros estamos pretendiendo justo poder emprender capacitación para el personal de la institución. También estamos considerando todavía mantenimiento menor de inmuebles, que tiene que ver con algunas reparaciones de las instalaciones de la institución, dado que ya son instalaciones de muchos años y, bueno, pues requieren mantenimiento. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Durante la sesión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se dio a conocer por parte de la Comisión de Organización Electoral, que harán tenido participación en el desarrollo de elecciones bajo el sistema de usos y costumbres para garantizar que se realicen en un clima democrático. Así lo informó el consejero Norberto Sánchez Briones. Ya fue realizada en Chautempa, en San Pedro de las Cuapas, la elección, el 30 de noviembre, fue a mano alzada y ahorita estamos por realizar tres elecciones más. Una el próximo 19 de diciembre, que es el 10 de mañana, que va a ser a mano alzada. Esto será a las 4 de la tarde en Santa María Nativitas, en el municipio de Nativitas. El día 23 de diciembre, estaremos realizando otra elección por sus costumbres con el procedimiento de boletas y con la elección comamparación, que se llevará en Santa Lucina, en Tatepec. También se tiene previsto que el 5 de enero próximo se desarrolle una más en Santa Lucía, Anteacalco. Vamos a más información. El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, supervisó la entrega de la beca a los mejores mil y de tabletas a jóvenes universitarios, quienes obtuvieron los mejores puntajes en el examen que diseñó, aplicó y evaluó el Centro Nacional de Evaluación Superior. En esta ocasión, el secretario felicitó a los estudiantes por ser los más destacados y los llamó a aprovechar esta oportunidad que brinda la presente administración para continuar con sus estudios. El responsable de la política educativa en el Estado recorrió las áreas y las oficinas donde los jóvenes reciben la atención para tramitar y obtener la beca económica y la tableta. Ahí aprovechó para conocer el perfil de los jóvenes a quienes saludó y les expresó para bienes. La entrega se lleva a cabo en el Complejo Administrativo de la CEPUSET mediante la distribución de fichas de turno. De esta forma, los becarios podrán realizar el trámite hasta este miércoles en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por otra parte, el Ayuntamiento de Papalotla y la Comisión Estatal de Seguridad inauguraron el Centro de Monitoreo, el cual contará con 64 cámaras de videovigilancia. Este martes, el presidente municipal de Papalotla, Jesús Herrera Chicoténcatl, junto al Comisionado Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, inauguraron el Centro de Monitoreo de Seguridad Pública. Este espacio cuenta con 64 cámaras de videovigilancia. La inauguración de este Centro de Monitoreo y Vigilancia en el municipio de Papalotla es un paso importante para el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, ya lo dije, en toda la región. El comisionado destacó que las cámaras fueron colocadas de manera estratégica. De ahí, obtener en la asesoría la información donde habrán de estar colocadas estas cámaras. factores de elegibilidad, como índice delictivo, movilidad, población que pueden cubrir y demás. Una vez que se consigue todo ello, podemos arribar a lo que hoy estamos inaugurando. Pero la parte más fina de todo ese ejercicio de responsabilidad viene con el hecho de saber cuál va a ser el verdadero beneficio de estas cámaras. Cómo la población verdaderamente va a sentir que existe un C2. Más allá de ello, cómo nuestros policías en campo van a sentir o lograr esa articulación. Por ello, ofreció el acompañamiento del gobierno del estado, así como de las sedes de seguridad y procuración de justicia. Confiamos en que esta infraestructura y equipamiento permitan que Tlaxcala siga manteniéndose como un estado con baja incidencia delictiva, muy por debajo de los promedios nacionales. Actualmente, somos el tercer estado con menos delitos cometidos en el país y ocupamos el sitio 30 en el número de delitos del fuero común. En tanto, el presidente municipal Jesús Herrera Chicoténcatl dijo que estas acciones tienen como propósito mantener el bienestar y la paz social. Hemos implementado acciones y estrategias en materia de seguridad. Hoy contamos con un parque vehicular de 11 patrullas y 8 motropatrullas, 100% al servicio de la seguridad pública municipal. Agregó que los 60 municipios con los que cuenta la corporación fueron dotados con uniformes y equipo de seguridad. Además, emprendieron el programa de acompañamiento a cuentavientes y enfatizó que el municipio cuenta con una base militar. Puntualizó que con esto la comuna logra colocarse como uno de los más vanguardistas en el tema de seguridad en la zona sur, por lo que agradeció el apoyo del gobierno del estado. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Dos de la tarde con 34 minutos. Tómenlo muy en cuenta para que no se le haga tarde. Vamos con Pepe Hernández, el señor de los deportes. Mi Pepe, ¿qué novedades? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás, amigo? Muy bonita tarde, te saludo con mucho gusto. Por supuesto, también a nuestro auditorio que nos sigue en Radio, Facebook, Televisión. Ya preparados en Ahora Deportes, vamos a platicar información sobresaliente del ámbito deportivo estatal. Pero vamos a arrancar con lo nacional porque recordemos que en estos días, ya después de que terminó la Liga MX en su torneo de apertura 2018, bueno, pues están algunos cambios de jugadores entre equipos y esto, pues ya sabes que es común en el mercado de piernas invernal. Oye, sí, ¿quiénes son los equipos que se están reforzando a todo lo que da, mi querido Pepe? Pues déjame decirte, mi querido Mario, que hasta el momento, pues tu querido Cruz Azul se está reforzando bastante bien. Y hace unos minutos dijo Pedro Caixinha que ahora sí viene el año bueno. A ver, mi Pepe, digo, de veras. Uno sigue con el equipo de sus amores y en lo personal, mi equipo seguirá siempre, siempre, siempre. En mi corazón es el Cruz Azul. Pero ya el Caixinha, los directivos y hasta los propios jugadores parecen políticos. Prometen y prometen y prometen y ya no les crees nada. Y cumpliendo muy poco porque la verdad es que si no ganan la Liga MX, perdón, y la Copa, la verdad es que esto no sirve de nada. Tienen que ganar la grande que es precisamente, pues este campeonato de la Liga Mexicana, mi Mario. Y esperamos que para el 2019, año que ya está por comenzar, ya en unas semanas más, pues ahora sí se les haga, aunque pues el Cruz Azul no será el único en reforzarse, por ahí está Tigres, Monterrey, América, así que esperamos que no se les haya pasado, pues el tren del triunfo. Pues, pues a ver qué pasa, mi querido Pepe. Te escuchamos, adelante. Muchas gracias, amigo y auditorio. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver rápidamente, pues cuáles han sido los movimientos más sobresalientes de la Liga MX? En este draft vamos a arrancar con Carlos Gerardo Rodríguez, jugador lateral, que se desempeñó bastante bien en este torneo con Monarcas Morelia y que va a llegar a los camoteros del Puebla. Por otro lado, Héctor Mascorro de León, bueno, pues regresará a los mineros de Zacatecas. En León no tuvo tantos minutos, en Mineros cuando llegó sí lo hizo bastante bien y bueno, pues van a reforzar a un equipo que buscará el ascenso. Vamos con las chivas, desde el Mundial de Clubes regresan sin el plantel completo porque Edwin Hernández se va contra, se va con el Pachuca, perdón, este lateral muy, muy bueno. Y bueno, pues las chivas que no hicieron nada en el Mundial de Clubes, pero sí están dando la nota aquí en lo que es el draft. Por otro lado, pues tenemos a Yoshimar Yotun, mi Mario, que se va al Cruz Azul. Un buen, buen mediocampista de Orlando City, equipo donde, bueno, pues hubo grandes, grandes movimientos también en los Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues el Cruz Azul se va a reforzar con Jonathan Rodríguez. Había hablado mucho de él, ya está confirmado, de Santos se va para el Cruz Azul. Y finalmente, Osvaldito Martínez, que nos regala esta postal, llega al Atlas. Este también es una bomba, así que ahí están los primeros movimientos en la Liga MX. Vamos a cambiar de información y es tiempo de hablar, sin duda, de las actividades que nos gustan a nosotros los tlaxcatecas. No podemos negar de que las carreras atléticas son una de estas. Y aquí le presentamos las actividades al cierre de este año. Se celebró la segunda edición de la carrera atlética Tlaxcala corriendo por un Zahuapan vivo. Cinco kilómetros de recorrido que contemplaron las arterias principales de la capital del estado. En el sector femenil, la ganadora fue la tlaxcalteca Karina Pérez Delgado, con crono de 17 minutos 58 segundos, seguida de Sandra López Reyes a 9 segundos de diferencia y tercero Beatriz Estrada Ruiz con 18.43. Sí, bueno, muy contenta de haber ganado el recorrido muy bonito, creo que, pues conociendo el centro de Tlaxcala como siempre, y bueno, alusiva a cuidar el medio ambiente y sobre todo el río Zahuapan, y feliz y contenta de haber ganado y de cerrar el año con broche de oro. La rama varonil fue la del coahuilense José Pacheco Orozco, que completó la prueba en primer lugar con un registro de 15 minutos y 2 segundos. En segundo, José Luis Santana y tercero, Fabián Guerrero Sánchez, a 2 y 15 segundos de diferencia del ganador. Este, se presta para correr rápido y lo más importante es que está muy, bueno, la primera vez que vengo a Tlaxcala y está muy bonita la ciudad, y es plano, es ida y vuelta, entonces eso hace que se corra bastante rápido, es una recta. Al final se entregaron los premios en efectivos, a la que fue la última carrera del año en Tlaxcala. Y vamos a continuar con más temas y hablemos de los emparrillados, porque, bueno, pues el pasado fin de semana hubo un gran encuentro, que fue el Tazón Guadalupano 2018, en donde Tlaxcala se vio representado a través de los Bulldogs de Tlaxcala, quienes se enfrentaron a una gran escuadra de Puebla, aquí le presentamos todos los detalles. La edición 12 del Tazón Guadalupano fue para los anfitriones Bulldogs de Tlaxcala, que recibieron al selectivo poblano para apabullarlo por marcador de 46 a 6. Los poblanos se mostraron sin eficacia en su ofensiva, lo que dificultó llegar a diagonales, en cambio los perros fueron efectivos en sus jugadas por aire. Este evento cerró actividades 2018 con esta reunión de un equipo conformado por integrantes de diferentes categorías, momento perfecto para convivir entre padres e hijos. Con mi hijo tengo jugando cuatro temporadas, es muy padre, el ver a tu hijo desde las infantiles, después ya que podamos jugar juntos, la primera temporada que jugamos juntos, pues tuve la fortuna de jugar de corebag y de mandarle un pase a él. Pues la verdad sí se siente muy bien, porque pocos tienen esa satisfacción de jugar con su papá y pues yo creo que es algo único y que te llevas, algo indescriptible vaya. La sede del partido amistoso fue la unidad deportiva de Texoloc, que estuvo de ambiente con los familiares presentes en la zona de gradas. La información claxalteca, mi querido Mario, información muy sobresaliente. Oye, a propósito mi querido Pepe, sigue este Mundial de Clubes y creo que ganó el Real Madrid. Efectivamente, mi querido Mario, yo sé que te gusta muchísimo este equipo y es que la verdad, pues es el favorito para llevarse nuevamente este campeonato. Hace unos minutos terminó el encuentro, venció al Kashima y bueno, pues se coloca a la final contra el Anil, precisamente el equipo local, el anfitrión, una final dispareja porque muchos esperaban que el River Plate pasara precisamente a la final, pero fue eliminado el día de ayer. Y bueno, pues muchas sorpresas, incluyendo las de las chivas. La de las chivas, ¡eh! Diga, ¿en qué lugar quedaron las chivas? Y querido Mario, solamente fueron seis equipos y quedó en el sexto lugar. Así nada más te lo pongo. La verdad, de capa caída y bueno, pues se van sin muchos jugadores. Bien comentábamos al inicio de estos cambios, pues también agregado a que Carlos Alcido se retira también de los zapatillos y se va a buscar nuevos horizontes que dicen que puede llegar a la Liga de Ascenso. Por ejemplo, Eduard Hernández o Rebelín Pinera, vaya que las chivas no sabemos cómo va a iniciar este año, pero todo parece indicar de que la van a pasar no tan bien como en ediciones pasadas. Pero a ver mi Pepe, dicen que lo bien bailado, nadie te lo quita. Eso sí, se tomaron fotos en Dubái, la verdad es que conocieron buenos estadios, pero quedará esa espinita porque muchos presumían de que iban a enfrentar al Real Madrid inclusive antes de que llegaran a este país. Así es, pues ahí andaban las chivas, los jugadores de las chivas en Dubái en taxis Lamborghinis. Sí, imagínate mi querido Mario, quedaríamos nosotros porque también fuéramos un ratillo. Oye amigo, nada más para adelantarte, en la noche estaríamos hablando también de lo que sucede en la Liga de Brasil porque San Paolo y que en algún momento fue candidateado para ser seleccionado precisamente de México, bueno pues finalmente no se va a la selección ni a una otra, se va a dirigir al fútbol de Brasil y tendremos todos los detalles en la tercera emisión. Bueno, pues ya está mi Pepe, te veo al ratito a las 8 de la noche. Claro que sí amigo, excelente tarde. Gracias, buenas tardes. En la información internacional, el Papa clama por no mundanizar la Navidad. El Papa Francisco clamó este 19 de diciembre por no mundanizar la Navidad, tras advertir que si se prefieren los resplandores brillantes del mundo, los regalos, comidas y cenas, antes de ayudar al menos a un pobre, este tiempo de fiesta será una ocasión perdida. Durante su audiencia pública semanal, ante más de 7.000 personas congregadas en el Aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice lamentó que desgraciadamente muchos se pueden equivocar de fiesta y preferir las acostumbradas cosas de la tierra a las novedades del cielo. Los gobiernos de Colombia y Japón suscribieron en Tokio un acuerdo de doble tributación que potenciará las relaciones comerciales entre los dos países, informó este miércoles 19 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Olmes Trujillo. Con una parada militar en el Fuerte de Tolemaida, en el centro de Colombia, el presidente Iván Duque inició la celebración del Bicentenario de la República que tendrá una amplia programación durante el 2019. El jefe de Estado, junto a varios miembros del gabinete, dio las gracias a los militares por su amor a Colombia, por su heroísmo, por tener esa fe en la causa y por llevar esa convicción de los héroes colombianos. Recalcó que hoy empieza la conmemoración de un hecho histórico y sin precedentes en el país, al recordar que en un día como hoy, Bolívar y Santander iniciaron en Pore el camino final de la gesta liberadora. Los miembros de las fuerzas militares efectuaron un desfile de las distintas especialidades que aprenden en Tolemaida, sede del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional en Hilo. Estar en Tolemaida es reconocer que en este territorio se han formado los mejores héroes de Colombia, aquellos que han adelantado las operaciones más gloriosas, aquellos que han dado su vida por el resto de los ciudadanos. El África subsahariana necesita al menos 20 millones de puestos de trabajo por año para satisfacer las demandas de una población en rápido crecimiento, declaró Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Al inaugurar la conferencia El futuro de los empleos en el África subsahariana del Fondo Monetario Internacional, Lagarde dijo que el crecimiento en la demanda de empleos estaría en concordancia con el crecimiento proyectado de la población. Al menos tres personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un accidente de carretera ocurrido en el distrito de Daman, en la provincia de Kandahar, al sur de Afganistán. Un autobús de pasajeros chocó con un camión que venía en dirección opuesta el lunes por la tarde. Guayun Pugla, jefe del Departamento de Salud Provincial en la ciudad de Kandahar, confirmó la muerte de tres personas y 40 heridos, algunos de ellos en estado crítico. Entre las personas afectadas por el accidente hay mujeres y niños y ya fueron trasladados al hospital. Mire, le recuerdo, si lleva usted gusto, de mandarnos un mensaje, un comentario, lo que usted quiera compartir esta tarde con nosotros, a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con muchísimo gusto le atendemos, le saludamos con mucho gusto. Vamos a más información local. En la Escuela Técnica Número 33 de San Jorge Soquipan se llevó a cabo el primer festival de Villas Navideñas. donde alumnos y profesores dieron muestra de su talento. El espíritu navideño se hizo presente en la Técnica 33 de la Comunidad de San Jorge Soquipan, donde alumnos y profesores dieron muestra de su talento. Con un trabajo en equipo, los alumnos aprovecharon las áreas verdes de la institución para transformarlas en villas iluminadas que despertaron la curiosidad de los asistentes, pues se ocuparon materiales reciclados para ser transformados en pequeñas cabañas que con luces de colores adquirieron una belleza inigualable. Los estudiantes, acompañados de sus profesores, dieron muestra de lo aprendido en los primeros seis meses, en teatro, baile y robótica. Estas actividades se hicieron con el objetivo de fortalecer los valores y la convivencia entre los estudiantes. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Dos de la tarde con 50 minutos. Vamos a más información y le parece si conocemos las actividades artísticas y culturales del Estado de Tlaxcala. La fotografía representa un reencuentro con sus raíces, su entorno y con ellos mismos. Mencionó Elizabeth Juárez Hernández, integrante del colectivo de San Pablo del Monte. Bueno, estos cinco años, creo que ha sido una experiencia muy grande y muy satisfactoria para mí. Creo que me ha hecho crecer tanto como persona, como ser humano, a ser una persona más sensible. Más empática con mi comunidad, con la gente que me rodea, con todo mi Estado y mi pueblo. Me ha servido también a conocer. Para Eduardo Tlatelpa, estar en el colectivo le permite aprender y valorar su comunidad. He encontrado cosas de mi entorno que yo no tenía como noción que existían. Y eso me abre como mucho el panorama de saber de dónde venimos. Y lo importante que es tenerlo presente todo el tiempo. Que todo ese contexto que nos rodea es parte de nuestra identidad. Salir al campo, convivir con los jóvenes, integrarse al colectivo, es un escape para Irma Sánchez a la triste. Cambió sus estudios de computación por la fotografía. Esa es ahora mi fuga. Tomar fotos. Lo que antes no hacía yo, porque toda una vida de ser madre, de ver todo de forma así, fugaz, ya lo empecé a ver más. A través de una lente aprecia mejor el mundo, aprecia mejor todo. Cinco años de recorrer caminos de diversas comunidades del Estado, estrechar lazos de amistad con los nuevos integrantes, revalorar la cultura del Estado y compartir sus experiencias en la captura de la luz y las imágenes. Implica nuevos retos para el 2019, comentó Alma Calvario, coordinadora del colectivo comunitario de fotografía de San Pablo del Monte. Con información de Edith López, Ahora Noticias. La familia Roque tiene más de 70 años de trabajo en la alfarería y desde hace 10, la elaboración de nacimientos miniaturas se ha convertido en su tradición. Actualmente, Mónica Velázquez Roque conjuga esta herencia de su abuelo y madre, originarios de Jalpa. Durante todo el año se dedican a la elaboración de otros productos, también en miniatura, como jarros, comales, cazuelas, molcajetes, trasteros y vajillas, además de joyería. Pero una de sus especialidades son, precisamente, los nacimientos, cuyo trabajo para satisfacer los gustos de unos cuantos coleccionistas inicia desde septiembre. Para Mónica, la elaboración de artesanía en barro y particularmente de nacimientos miniatura, no solo representa una tradición para su familia, sino que considera deberían serlo para muchos, pues su instalación es un buen pretexto para fomentar la unión familiar. Yo me acuerdo que era como que el hecho de juntar a la familia, o sea, de que, oye, tú, ayúdame a traer la arena, tú pon los monitos y trae el papel y así. O sea, era el hecho de colaborar y como que mantener unidas las familias también. Y pues sí, llegar después en lo que eran las posadas, rezar los rosarios y todo eso, pues como que creaba un vínculo más estrecho entre las familias, cosa que ahorita pues ya se está perdiendo. O sea, pues sí, a lo mejor lo vemos o compramos el nacimiento, pero lo vemos nada más como un elemento decorativo. Y mire, queremos invitarlo porque ya se acerca el fin de semana y sobre todo, mire, ya es el último día. Le vamos a presentar el siguiente promo de la película Roma de Alfonso Cuarón para que no se la pierda, no deje de verla. La Sala de Cine Miguel en el Ira presenta en Tlaxcala una película del director mexicano ganador del Oscar Alfonso Cuarón. Un emotivo retrato de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante los años 70. Ganadora de León de Oro a Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia. Roma, funciones 4 y 7 de la noche. Sala de Cine Miguel en el Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán. Le recuerdo nuevamente que esta película Roma solo estará en la Sala de Cine Miguel en el Ira hasta el día de mañana. A partir del próximo viernes, ponga usted atención, porque no se debe usted de perder esta formidable película. La película habla de la vida y trayectoria, talento de Freddie Mercury, Rhapsody of Bohemia. No se la puede usted perder. Esta película empieza a partir del próximo viernes, viernes de esta semana, en donde va a estar, le digo, toda una semana completa hasta el día 27, 27 de diciembre y a partir del 28, el 28 de diciembre empieza esta película, que si nos está siguiendo por Tlaxcala Televisión, está viendo imágenes del Grinch. Sí, este personaje que no le gusta la Navidad, pero mire, trae una muy buena historia, un buen mensaje para esta época decembrina. Artesanos del Estado recibieron este 2018 cerca de 15 millones de pesos a través de diversos programas y acciones. Así lo dio a conocer José Luis Sánchez Mastranzo, director de la Casa de Artesanías. Los beneficios que recibieron los artesanos del Estado en este 2018 es aproximadamente de 15 millones de pesos a través de diversos programas y acciones. Mencionó José Luis Sánchez Mastranzo, director de Casa de Artesanías. Una es salud ocupacional a través de anteojos, algunos instrumentos para que se puedan cubrir los artesanos, delantales de advesto, hasta anteojos goggles especiales con medición de carácter óptica para que puedan tener una mayor visión los artesanos, desde luego, y algunas mujeres. Salud ocupacional, visual y seguro popular son algunos de los beneficios que reciben los artesanos. Varios artesanos tienen, o algunos, o yo diría que también muchos, que somos un ejemplo del seguro social que se tiene en el Estado de Tlaxcala. Es el único en el país. Y desde luego que actualmente muchos de los artesanos también se canalizan a través del seguro popular, desde luego que ha sido muy benévolo para algunos artesanos, desde luego, en la cuestión de cuidar su salud por ellos mismos. Tlaxcala sigue siendo un museo vivo. La investigación, capacitación y difusión de su riqueza se le da de seguimiento desde la cocina hasta las piezas utilitarias, ornamentales o de vestir. La inversión ha sido de mucha benevolencia, concluyó el director de Casa de Artesanías. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y mire, solo segunditos antes para que den las 3 de la tarde, dejamos el termómetro en 18 grados, 18 grados en Tlaxcala, capital. Lo invito a que nos siga, si así usted lo dispone, en un avance informativo a las 5, a las 5 de la tarde, o bien en la tercera emisión de Ahora Noticias con todo este gran equipo en punto de las 8 de la noche. Así es que, mire, si se dispone a comer en este momento, tenga usted un buen provecho y quédese, quédese en la señal de Tlaxcala Televisión porque ya viene Buenas Tardes Tlaxcala. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!